¡Suscríbete al canal! 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 El Señor de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia y de la Iglesia. Lígíh yétanággarráú ndí nabbir. Háló míl a kúb. Bílziáj kícícíh yétanággarrájjhěv ná, tazán githaúm ém máyagúúth yél jíík alá at ní nabbirú. Gítáíí yéti tígá bá zándíh, yéti gábbány sa oa idá llúm. En el caso de que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y a cada vez que se le pido, Pero los que nos sentís, por qué se le pido, en el médico. Y a los que nos sentís en un partido. En un partido, los que nos sentís en la boca y los que nos sentís en los ojos. Los que nos sentís en el centro y nos sentís en un partido y nos sentís en un partido. Dibbik habti baal libbet, libbihin ural. Bilo tal alkemisto, libbu ginn salla liloj nagarujj iya urra nabbir. Bawulet titaliya yuaggat amiyojjya yyewan and hiil milamekkatel, yabagoj mangawun salla tawawurrenya pa kuratina gharal. Salla tafanta, ruk ruk sifrawujj waym kwanajajit sjetujjn fllaga Salla tagwazun naa, beyaa zwaa tjew hassa bwch mkniyat, Nkafatoj tagart aw baadjew salla nabbiru aya lisa wwch inna gharal. Salla guzo ghojju, salla adat di sginyitwch, salla mes ahavt naa, salla lout inna gharal. Lila nyawun, yya ashawa korupta liwet asil, libbu an shoka shoka lled. Yem mtta nababbit nsifraa libbi bil. Yeni mkginya ziyanu, yedibbika abtih mkginyam ziyanu. Bila ttinaw, koruptaun bzibgta wutta. Muluwaa charka bkawakib tbidim mkawu samaylai, zaarim wutta lich. Osi sun ttotu kamattaa, waratonu tal. Yie charka wabrahan, bakurubtau txumhaal, yad al-lachew talawuj. Yie tan kawal dada yem mhidin dhammi msil bahariyad la msil, fatrawal. Kweni taw, khal kemi stu gara, lame jemmer ya gizze, beberhawust itaginanyibbet nkitsibet astawasow. Kizya, charka wabraha, beberhawust itaginna, dbikabtun bbifilleglai bal le, ba anndisaw guzolai arrafyj. Bkoro ttawchaflai si ders, le bbuzel nnele. Bezziya, sifra, becharka wabrahanenna, beberhaw buruhinnet damkawal. Bada girmamu ghasot juu yagibs piramidoj, koumawal. Bblateynaw tan berkko alkkasa. Beet aafantaaw indiya min silhadirra gaw nguus, naggadi, inngilizunna alkemi stu ni agenye zand, men gadi honal latin, egziyabherin amasagana. Kowullu bala ydagmoo, fikir anndinsaw itaafantaawn kamakkatal indi maaggadaw, ina ggarachun yabrahaasit damhaaginyetu amasagana. Kowullu bala yagibs piramidini amasaganaa. Kowullu bala yagibs piramidini amasagana. Kowullu bala yagibs ptkwe yagbhs iagbhs 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 dhwun. Yawullan taan kwaan kwa katra dawadi Irsaasin wadawerke ndet malewet ndem michil biyawkam Alchemistu babara hawwist manor kattilwee lammene Issu saayin sounen na kienet gbabun Laman nume masayyad kitt detay labbetim Bila tenao at aafintaawin Awun laman adrag si mokkir Ma wak iha labbetin nagar khullu mammarun Nindihum yemmiya lammajjawu nagarhud jullu Bita gbar magnyetun la rasu nagarhud Bila tenao bizuriyao yallewun aashwa ahiyyew Nibaww batan tabaad tababba tsifra Anndi tia brahaat inziza'a Baa aashwa awwust bafetna tsiddush lakadhak thamalakata Bazi wak t yemmi taayyut inziza'ojj Pagibs yag ziyabhheer tamsaali toj tdra gawundimmi kodtaru yawkaal Lila naggir Bila tenao aashwa awun nuk uffar jammara Yyak uffar yyyaan la Anndi gizye yy kristalna gadew Mann nimsaw gwaru piramid liyaa kwomichilal Yaxlawun Hap salasalaw Bila tenao ginn Kaun jammro iskahiwat uffits ame dhras nkwan Dinggaybi kammer Anndi piramid masratindammaychil Gabbaw Lili tunmulu yyemarrat aw botalai bi kufrim Minn mma la genyem Piramido tju katasarru jammro Yyak lllutm ita ametat yyitach anut yaehl tasammaw Honom ala kwarratan Kufro yaawad tawan aashwa Alif walfo kammime lsbbet nfas gara yyitak gale Kufaron lmikret il tare Gjuchu mazalat chawan so talhalatu Issugin lbbunaad dammit aw Lbbu Anbaw yyetan tabaad tabibbit sifra lai Andi kufr Nagro tal Gudgwaduwist yaa ggat amu tindindin ggaywjilamaw taat yyitak gale yyad le Yyigir kutti tasammaw Bizu misloj wadrsu yyitataggwunaw Yyigarak abraham kajarabaw yykat tilaat chawunabbarna Bela tinaw ayinu tjaat chawunam hona Malka chawunamayit hal chalam Mini yye sirranu Andu misil tajyik aw Bela tinaw Fertunabbarna Al mille silletim Dibbik habtu yaa lbbet nsifra agin tutal Yifetqer yyimmiklawna ggirgin asg totaal Yyigwwusat qorna tusudde tangywjnan Sila zi ganza binufelg ggallan Lila nyaw misil tanaggara Esus tih midi yedbbek knaw Minimmi yedbbek waeidillam Bela tinaw mille saha Yonom kenner swandu Bela tinaw niizu Kagud gwaadu aswattawu Lila nyaw Yie bela tinaw mbursa sifattishyena Bbrau dagmo Yyan nini yor kakurra chagin yaa Iy zi uzte Warka dinjallu Aler Chara kawa Bela tinaw ni baya zwo fitilayi Abirraj Bela tinaw baya rgu aynu tjuus Mwtayyaw Mere tust ek abbaraw lila Warklinu roi honari Bela tinaw kufaroon indikad Aladirragud Minimma laga nyom Bela tinaw Bela tinaw kufaroon indikad Bela tinaw kufaroon indikad Bela tinaw kufaroon indikad Aladirragud Bela tinaw Bela tinaw Bela tinawa Bela tinaw Bela tinaw Bela tinaw Bela tinaw y se le ha dado a la vida y se le ha dado a la pirámide y se le ha dado a la vida y se le ha dado a la vida el marido se le ha dado a la vida ¿no? ¿no? ¡Tento! ¡Eso es eso! ¡Así que fue en este momento! ¡Eso lo canto de verlo! Un grano de los soldados con cerca de los soldados de un graniano a su salvación Y de todos los soldados, un cable de abril, ha dicho que no había conocido Después de que el tramo de los soldados al przeznado, el blanco te ac달ó En el momento en que el mundo se despeyó, se despeyó, se despeyó. y le dieron que se le dieron a la gente que le dieron a la gente. En ese momento, el padre de la madre se le dieron a la gente. Siempre se le dijeron a la gente que no era más de la gente. Si alguien se le dieron a la gente, el abierto se le dieron a la gente. Y luego, la gente que le dieron a la vida de ellos, se le dieron a la gente a la gente de Japón. En el momento en que se vean, se vean. En el momento en que se vean, la pirámide se vean. Se vean. Lebbú bédesta iyefeneddeka Mellisú saqabba txow Mekniyatun, ahun Dibbik habtu yetindemiggenj Awkwal Bila txin aw, Mshetxet txil Yitara kkotow Tinnish bbita kristiangar Dhrrse Warkaw, ahunim Zdiyaw tinnishyye btile Musifra la yinahar lo Ahunim, gimmash bgimmash Bboged ddmout arya bkull Kwa hakibtu ittaiyallu Bzzi sifra Kabgu chukarayin bbibbit Ngi ziasta wese Salaamawi lalit nabbir Kwa hirmu wastakar Ahun, kabgu chukarayin btam Kaa kafa gharinji Samaayun yyetamiliket Lerit jyungi zi yi tkammet Kwa ziyam Yewa yin tarrumusunaw ttanna Tkit tkwune chellet Kaa al keemistu gara Bbara haugust yyet kammet abbatna Kwa hakibtu ni ya yyuu aabrawu Kwa hirmu wastakarayin bbibbit 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 En la vida nació de los policía. ¡Maldita. ¡Vocí el mundo! ¡Hasta la vida de Cristian! ¡Hasta la vida de Cristian! ¡Adiós! cuando estés en el país podrían calmar la tierra. una vez más que tendrías que hacerlo, lo que hay que hacer. ¿Estas tomando un poco de tierra? No, elantero se ha causado en la calle. ¿Para buscar una la naturaleza? ¿Por qué es una pirámide? Llega a la forma de dolor, una a la mano de la vida. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.